Hoy es lunes 23 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A las 4 de la tarde de hoy en el Tribunal Superior de Bogotá, continuará la audiencia dentro del proceso que se le sigue el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del programa de alimentación escolar de la vigencia 2015. De todas maneras la defensa está lista, uno sabe que en penal las batallas son de corto, mediano y largo plazo. Tenemos muchísimas estrategias y todavía fe para que si hoy no revocan la decisión, pues en máximo un mes estemos pidiendo una revocatoria a la mano de aseguramiento. Para los próximos días quedó programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el cabildo gobernador del pueblo arobaco, Sarguagüico Torres, sindicado de violar a una menor de 11 años perteneciente a su comunidad. Dos hechos violentos se registraron este fin de semana en Valledupar. El primero ocurrió en la invasión Brisas de la Popa, en la que un hombre que aún ha sido identificado fue atacado a bala por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue llevada hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde falleció. El segundo crimen ocurrió al mediodía de ayer en la que la víctima, identificada como José Alfredo Ramos, fue interceptado por dos sujetos frente a la urbanización Lorenzo Morales cuando se desplazaba como parrillero a bordo de una motocicleta. Aunque la víctima intentó huir, fue perseguido por estos sujetos que le propinaron varios impactos de bala. Los vecinos llevaron a Ramos hasta una clínica de esta ciudad, donde llegó sin signos vitales. Dos patrullas adscritas a la estación de policía de La Paz Cesar y dos vehículos particulares fueron atacados por indígenas yucpa, asentados en el resguardo La Laguna, en medio de una manifestación que realizaron porque un miembro de su comunidad murió tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en el mencionado municipio. Un consejo de seguridad se realiza en González Cesar debido al secuestro del exalcalde de este municipio, Manuel Ángel Osorio Lemus, perpetrado la tarde de ayer por un grupo de hombres armados que llegó hasta su finca y fue obligado a irse con ellos. Este video que inundó las redes sociales y que muestra cómo las aguas lluvias corrieron por las instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López en uno de los últimos aguaceros caídos sobre la ciudad, encontró la respuesta de la empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar. Mucha basura, muchos piscillos generan cierto tipo de tapones. Entonces lo que se generó fue que se acumuló el agua aquí afuera y como el hospital está en la parte más baja, hacia allá fue quien fue a evacuar el agua aquí afuera. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificó la capacidad y condiciones del relleno sanitario de Agua Chica para recibir temporalmente los residuos generados en Bucaramanga y otros 16 municipios de Santander tras una orden de un juzgado administrativo de Bucaramanga. Pone a disposición el relleno sanitario Las Bateas, el cual tiene una capacidad aprobada de 150 toneladas día y se pretende traer 1.100 toneladas por parte de la empresa Veolia a disposición final a este relleno sanitario procedente del departamento del Santander. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, visitó la capital del Cesar e inspeccionó las obras del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, las cuales registran un alto porcentaje de ejecución. El jefe de la cartera además se reunió con las autoridades indígenas de los departamentos del Cesar y La Guajira, así como de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá y abordó temas como el sistema intercultural de salud para los pueblos indígenas. 10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades porque brinda información acerca del paradero de los responsables del crimen a bala del secretario de Desarrollo Rural del municipio de Pelaya, Cesar Luis Alberto Castro, de 52 años. La víctima recibió 8 impactos con arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vehículo. ¡Gracias por ver el video!